¿Cómo están los reyes y sacerdotes de esta noche? Que no se nos olvide que somos eso. Reyes y sacerdotes, somos para Dios. Somos lo que Dios dice que somos. Si Dios dice que soy pecador, ¿qué digo yo? Que soy pecador. Si Dios dice que soy malo, ruin y vil, soy malo, ruin y vil. Pero si Dios dice que soy santo, justo y perfecto, entonces soy santo, justo y perfecto. Tengo que creer lo que Dios dice. Tengo que dejar de andar buscando opiniones en otro lugar. La gente nos pone en ciertos nichos. Nos pone que somos cualquier cosa. Pero tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Eso es homologeo. Decir lo mismo que dice Dios. Ponernos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, vamos a decir cualquier cosa. Mientras estábamos adorando y cuando el pastor Marcos pasó al frente y empezó a orar, me vino lo mismo que el pastor estaba diciendo. Porque el viejo pacto y el nuevo pacto. La ley y la gracia. Lo mismo. El hombre se saltó a mi corazón y dijo, wow, lo mismo que estaba suministrando Dios. Es que todos tenemos el mismo espíritu. Y una persona que no tiene nuestro mismo espíritu no va a entender nada de lo que estamos haciendo. Por eso Dios a las casas le da un espíritu. Y los que son de ese espíritu van a venir. Los que no, no vamos a necesitar decirle que no vengan. No van a venir solos. Entonces, mientras estábamos ahí adorando y cantando y el pastor comenzó a orar, el Señor me trajo a la memoria lo que sucedió en el tiempo de la reina Esther. Hubo un hombre que se salvó. ¿Sabe por qué se salvó? Bueno, todos sabemos que es propósito de Dios, ¿verdad? Pero curiosamente al rey se le fue el sueño. Es curioso que a un rey se le haya ido el sueño, ¿verdad? La ley y la gracia. Amén. Y a ese rey se le fue el sueño. Entonces mandó a buscar que le leyeran qué había sucedido en el reino durante algún tiempo, ¿verdad? Y diría a alguien que no conoce el propósito de Dios, para buena suerte de Mardoqueo. ¿Cierto? Para buena suerte de Mardoqueo. Estaba escrito lo que él había hecho. Entonces el rey preguntó qué se hizo con ese hombre que ayudó a que el rey no supiera efecto el complot que había contra él. No le habían hecho nada, ¿verdad? Entonces el rey manda a buscar a su brazo derecho y le dice, bueno, ¿qué se le daría, debería dar al hombre que ha salvado al rey? Él pensando que era él, ¿verdad? Dijo, hay que pasearlo en el caballo, hay que darle indignidad, darle honra, ¿verdad? Bueno, hace todo eso con Mardoqueo. Aquel que él quería matar. Acuérdense que querían matarlo, le habían preparado una horca. De verdad, yo pido con humildad que se escriban las memorias de dónde ha pasado lo que ha pasado en este pueblo. Porque si no, nuestros jóvenes no van a entender, no van a comprender de dónde venimos. Todo lo que Dios ha hecho aquí. No para exaltar una congregación, sino para exaltar las obras de Dios. Para exaltar lo que Dios ha hecho, para glorificar el nombre de Dios. Y que nuestros jóvenes después, la próxima generación, la que ya está en medio de nosotros, pueda apreciar, valorar, cuidar, estimar. Y que el mismo Espíritu que nos ha regido hasta el día de hoy, lo continúe haciendo después. Yo pido al Señor que Dios inspire y que recolecten todos los datos, las memorias. Las memorias, porque cuando el pastor hablaba de esto, es para llorar. De gratitud a Dios. Nosotros cumplimos 45 años con mi esposa, de casados, con la misma. No, no, porque en algunos casos ustedes, tú, con la misma, de verdad. Y con la misma. Eso no es un milagro de Dios. En medio de un mundo en que todo es rápido. Y donde no hay compromiso con la verdad. Es muná, ¿verdad? El compromiso con la verdad. Nuestro pastor predicó de eso una serie de mensajes. Debemos preservar eso. Que no se pierda el contenido. Que no se pierda nada. Y déjenme ilustrarlo con algo que pasó en estos días. Y conversando con los hermanos, y mi hermano querido, por favor, no piense que lo estoy juzgando, ni te criticando. Simplemente soy observador de realidades. Fui a comer a un lugar, y por Dios que se pierde comida en este país. Y vino a la memoria un pasaje de la escritura cuando Jesús dice, recojan todo, que no se pierda nada. Creo yo que nosotros los cristianos deberíamos ser un ejemplo de eso. De no perder nada. No comprar solo por el acto de comprar. Porque cuando estamos comiendo en este país, y como también en mi país, hay miles de personas en el mundo que no comen tres veces o cuatro veces al día. Millones. Y vuelvo y repito, no es un juicio. Es simplemente una observación. Pero cuando Jesús dijo, que no se pierda nada, guárdelo todo. Pero, ¿acaso Jesús no tenía el poder de volver a hacer un milagro, multiplicar panes y peces? Pero todo lo que Dios hace, no es para satisfacer nuestra curiosidad. Sino porque tiene propósitos. Dios no hace cosas por hacerlas. Todas las cosas. Aun cuando un bebé nazca solo un día y después fallezca, ese bebé vino con un propósito. Aun cuando hayas perdido en un embarazo, no alcanzaste a dar a luz. O un aborto espontáneo. Aun ese bebé vino a cumplir propósito. Nadie nace porque sobra un niño en el cielo. Todos nacemos por una razón, por una intención divina. Es conmovedor ver la gracia de Dios cada día. A mí me... Yo soy un enamorado de la gracia. Porque creo yo que los mejores predicadores de la gracia son aquellos que saben cuánto la necesitan. No hay mejor predicador de la gracia que uno que vive de la gracia. Perdón, yo me emociono con Dios muy fácil. Porque soy un hombre agradecido. Pero muy, muy agradecido. Yo estaba supuesto a no nacer. Pero Dios permitió que naciera. Los vecinos de mis padres decían que yo iba a ser alcohólico porque mi padre era alcohólico. Y en 68 años, por la gracia de Dios, no he sido nunca alcohólico. Y no siendo cristiano muchos de esos años. Porque Dios me tenía reservado para otra cosa. Mire, les voy a contar algo más. Que lo conversé con un par de hermanos otro día. Yo desde niño. De niño. Para que... Por favor, yo alguna vez fui niño. Porque hay muchos jóvenes que me molestan. Dicen, ¿usted fue joven alguna vez? Claro. Yo fui joven. Cuando era niño, yo... Nombraba en Estados Unidos y algo saltaba en mi corazón. Yo no tenía ni idea dónde quedaba Estados Unidos. Nunca había visto Estados Unidos en el mapa. Tenía como 5 o 6 años. Y alguien nombraba a los Estados Unidos y algo me saltaba adentro. Y cuando empecé a ver los mapas, tan lejos que quedaba, como a los 17, 18 años, unos amigos empezaron a venirse de polizones en los barcos, escondidos. Me dijeron, vámonos para los Estados Unidos. Y ella, no, no. Tenía miedo. El miedo me paralizó. Pero me aprendí la historia de Benjamín Franklin, del Apolo 11. Y me conocí la historia de Lincoln y de los padres de cómo formaron esta nación en el My Flower cuando llegaron aquellos hombres para formar esta nación. Aprendí la historia de Kennedy. Me emocionaba. Y escuchaba el himno de Estados Unidos sin ser mi himno. Yo me emocionaba. Yo decía, ¿por qué? Yo soy chileno. Pero en el tiempo Dios me empezó a enseñar. Un profeta, como por 25 años atrás, me dijo, tú vas a ir a los Estados Unidos. Yo le dije, yo, a Estados Unidos. No conozco a nadie. No tengo familia, no tengo nada, no tengo dinero. Nada como llegar a Estados Unidos. No tengo pasaporte, no tengo visa, no tengo nada. Hace 20 años atrás conocí a mi pastor. Córdoba, Argentina. Le digo esto, le estoy diciendo todo esto porque Dios no hace nada sin propósito. Y cuando él me conocía, dijo, tú vas a ir a Nueva York. Y por 8 años, por 8 años, yo estuve en silencio. Y después de 8 años el pastor me dijo, es tiempo. Y aquí estoy, con este año que vengo. Hace 13 años estoy viniendo aquí a la Manicel de la Esperanza. Y quiero darle gracias a Dios, ofrendárselos a Dios, porque han sido una bendición. Usted no sabe cuánto he crecido en la gracia de Dios, pero eso me hace más responsable. Entonces ahora, en gratitud a nuestro Dios, le ofrecemos con mi esposa, que está un poquito delicada de salud, pero está bien, ahí en casa, descansando. Queremos ofrendarle este tiempo a Dios, que sea muy exaltado el nombre del Señor. Y que vean la obra de Dios en nuestra vida, que también es la misma que está haciendo en usted, aunque diferente. Cada uno tiene su tiempo, ¿verdad? Hemos estado hablando del sacerdocio, y yo quisiera continuar con esta palabra. Me ha llevado mucho tiempo escribir. Hay tanto en el sacerdocio, hermano, tanto, 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 que nosotros de repente tenemos tantas cosas que decir, pero queremos ser lo más claro posible. Todos sabemos que los sacerdotes del Antiguo Testamento trabajaban con sombras y figuras de lo que sería la realidad de lo que estamos haciendo nosotros hoy. Hoy nosotros trabajamos con la realidad. Ellos con sombras y figuras, ellos con animales, ofreciendo incienso y todas esas cosas que ellos ofrecían, y no voy a hacer un detalle de eso porque es muy largo, pero ellos trabajaban con las figuras. Dice Hebreos 9.23, por favor, Hebreos 9.23, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con los mejores sacrificios que estos. Toda la ley y los sacrificios eran sombra y figura del sacrificio de Cristo y de nuestro sacerdocio. Eso era solamente una figura para venir a la realidad. Eso era una sombra. Hoy nosotros estamos viviendo la realidad. Los sacerdotes del Antiguo Testamento trabajaban con todo lo externo. El sacerdocio que nos ha correspondido a nosotros tiene que ver con lo interno. La formación de Cristo en nuestra vida. La enseñanza, la formación, la preparación, la capacitación, para que Cristo sea mostrado y exhibido a través de nosotros, a todas las personas. Los sacerdotes trabajaban con elementos físicos. Nosotros trabajamos con elementos espirituales. Nuestro sacerdocio es un sacerdocio espiritual, aunque se manifiesta en las cosas visibles y naturales. Por ejemplo, nosotros hoy día hemos ejercido el oficio para el cual fuimos creados, ministrar a Dios. Y esa administración a Dios se manifiesta externamente en nuestros cánticos, en nuestras expresiones físicas, como postrarnos, como levantar las manos, como arrodillarnos, como humillarnos, como adorar al Señor con todo nuestro corazón. Por lo tanto, no tengan temor de llorar. Yo sé de la generación que los padres nos decían que los hombres no llorábamos. ¿Alguien le dijeron a usted en su familia que los hombres no lloran? Sí, hermano, mentira, porque los hombres lloramos. Lo que pasa es que no siempre exhibimos nuestras lágrimas, pero nos vamos a llorar al baño, o en el auto, o buscamos un lugar, pero lloramos. ¿Ha visto alguna vez llorar a usted, a su esposo? No, es que yo no lloro. Pues, llore con libertad. Como se burlaron tanto de mis lágrimas, yo parece que guardé las lágrimas todas, y ahora lloro hasta cuando dan los avisos yo lloro. De verdad, porque me emociona. Hay gente que se emociona con un partido de béisbol, otros con las medallas de oro que gana un deportista por allá en París. Yo me emociono con Dios. Y agradezco a Dios que me haya hecho así. No tengo miedo ni vergüenza de llorar. Porque Dios me hizo con emociones y con sentimientos. Amarás al Señor con toda tu alma, y en el alma están las emociones. Solo que trato de ser ponderado y cuidadoso, de que mis lágrimas y mi emoción no se desborde. Porque el Espíritu tiene que tener sujeto mi ser. Muy bien. Entonces, dijimos que todo servicio que nosotros hacemos en el nuevo pacto es espiritual. Todo lo que hacemos es espiritual. Lo que estamos haciendo aquí esta noche es espiritual. No es natural, es espiritual. Cantar, adorar, bendecir, servir, orar, ayunar, todo es espiritual. Y la obra de Dios se hace en el Espíritu, aunque se manifiestan cosas naturales. O sea, cuando yo saludo a alguien, lo abrazo, eso que se ve natural es espiritual. Eso que lo movió el Espíritu, porque la Escritura dice que Él produce el hacer, como el querer, por su buena voluntad. Así que no tenga temor de abrazar. Y si lo rechazan, tranquilo, no pasa nada. Hasta el Señor lo rechazaron. Yo me doy cuenta cuando la gente está acostumbrada a ser afectuosa. Cuando usted abraza a un hombre y se le quede parado así, y que no reaccione, es porque no está acostumbrado. La primera vez que yo saludé a mis hermanos, lo empecé a saludar con un ósculo santo acá, a los hombres. Y en mi país machista, me veía raro. Hasta que empezamos a quebrar, entendemos las Escrituras, el afecto, el afecto. Nadie se va de donde lo aman. Nadie se va de donde lo aman. Y si se va a llorar, ¿verdad? Mire, mi hermano, yo les decía recién cuando llegué aquí, me dice, Pastor, ¿cómo lo ha tratado Nueva York? Bien. Estoy feliz de estar aquí. Estoy contento, pero también estoy triste. Dice, ¿cómo es eso que está contento y triste? Estoy contento porque estoy ahora, pero es un día menos, porque ya después tengo que irme. Y tengo que esperar 365 días para volver. Yo anhelo estar aquí. Lo disfruto. Disfruto todo lo que me pasa aquí. Y doy gracias a Dios porque ustedes nos cuidan con mi esposa. Nos han cuidado con sus oraciones, con su amor, con su cariño, con los regalos que ustedes nos hacen, con los presentes, con todas esas cosas. Agradecemos a Dios por el pueblo que hay aquí. Y les pido un favor, cuídelo. Porque no abunda. Cuídelo. Cuide todo lo que Dios les ha dado. Hay que cuidarlo, hermanos queridos. Hay que cuidarlo. Esto no abunda. Por favor, se lo pide a alguien que lo ve desde lejos muchas veces. Entonces, Pablo dice, en 2 Corintios 4.18, 2 Corintios 4.18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, se terminan, se acaban. Pero las que no se ven son eternas. Y en esas tenemos que trabajar. En las cosas que son eternas, en las cosas del Espíritu. El vivir para el Espíritu. Mi hermano, mire, uno nace en el Espíritu, pero tiene que aprender a vivir en el Espíritu. Todos los días de su vida. Le pregunto algo. A veces usted ha tomado su coche, su carro, su automóvil, y se va dirigiendo a una parte, pero dice, ¿pero se fue por otro lado? ¿Le pasó eso alguna vez? Unos cuatro, cinco. ¿Pero a los demás nunca les pasó? Sí, ¿verdad? Y usted dice, ¿pero por qué me vine por acá? Y yo antes, bueno, decía yo, mi mente anda dando, divagando. Y empecé a preguntarle a Dios, Señor, ¿quién vive por aquí? ¿Quién de mis hermanos de la congregación vive por aquí? ¿Por qué me vine por acá? Y empecé a entender cómo de Jehová son ordenados los pasos del hombre. De repente, viene el nombre de alguien y antes, ah, ok, me acordé. Ahora no, tomo el número de teléfono y tomo mi móvil y llamo. Inmediatamente. Estoy haciendo algo y viene a la memoria algo y paro lo que estoy haciendo y hago aquello que estoy recibiendo. ¿Sabe qué? He aprendido a ir aprendiendo a obedecer a Dios. Que en eso que parece algo normal, natural, Dios comienza a enseñarme cómo vivir en el Espíritu, cómo caminar en el Espíritu. Porque es algo que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Porque es el deseo de Dios que nosotros caminemos en el Espíritu. Muchas veces pasa el pastor Vicente aquí y están terminando una alabanza y dice, siento el Señor que tenemos que cantar esta alabanza. pero no es por alargar el culto. Es porque hay una intención de Dios. Porque hay un expreso deseo de Dios de que continúe la adoración y la alabanza hasta que esta se consuma. no es alargar la reunión. Al que no lo entiende dice, una más, voy a sentar, ya canté. No, no es así, hermanos queridos. Tenemos que empezar a madurar en eso. Dios tiene intenciones de todo. Cuando el auto se vaya por otro lado, porque el auto que se va por el otro lado, no es usted. ¿Sí? Entiende que hay algo de Dios que tal vez lo está guardando de un accidente, lo está guardando de algo que usted ni se entera. Empezar a ser sensible a esa voz del Señor interna que pone en nosotros ese sentir. A veces llego a la casa de un hermano, mira, no sé por qué vine, pero aquí estoy. ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Ay, pastor, yo lo llamé con la mente, así me dicen ellos. Que venga el pastor. Bueno, es la forma de decirlo, ¿verdad? Pero fue la intención del Señor. Estás orando y de momento te viene un pensamiento y empiezas a escucharlo. Vuelvo y repito, mi hermano, el caminar en el Espíritu es algo que se aprende día a día. Todos los días de nuestra vida. Todos los días, aún en los sueños. Les conté a ustedes que hace una semana y media atrás desperté llorando a las tres y media de la madrugada. De viernes para sábado. Yo dije a las tres y media. Si a las seis tengo que estar en la iglesia, yo debo estar durmiendo. Pero vino una fuerte intención y yo les conté a ustedes de qué se trataba. Es cuando Dios, cuando Dios quiere algo. Cuando tú le pides a Dios que Él te use, prepárate, porque no sabes dónde ni cómo te va a usar. Alguien ha orado, Señor, úsame para tu gloria, pero no sabes. Ahora, antes de eso te va a capacitar, te va a preparar, te va a procesar. Es lindo decir, úsame, pero antes de usarnos muchas veces nos va a quebrantar para que cuando eso que Dios puso en nuestro corazón suceda, la gloria siempre sea de Dios y no de nosotros. Sepamos que yo no quería ir, yo no quería, pero Dios quiso y siempre la gloria sea del Señor. Ahora, vamos a tener que aprender a ver cómo caminar en el Espíritu, que Dios nos abra los ojos para ver lo que no estamos viendo. ¿Por qué no llega esto y por qué se atrasa? Ay, nosotros somos ansiosos, usted no, pero yo sí. Hay mucha ansiedad. Aprender a esperar en el Señor no es tan fácil. A veces pasan semanas y meses y tú ves como los demás y Dios le responde su oración y tú dices yo a mí parece que Dios no me ama. ¿Alguien pensó alguna vez eso? Parece que soy tan malo y yo recuerdo que iba a los congresos proféticos y nos pasaban al frente 10, 15 personas hermanos y el profeta los ponía ahí y le daba palabra a todos y yo estaba aquí y profeta, profeta, profecía, profecía, profecía y a mí pum me saltaba. Profecía, 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 pum, pum, pum. Que vengan otros más y venían otros más y yo me quedaba ahí esperando. hermanos, nunca, nunca, nunca un profeta me dijo nada y yo iba a buscar a los profetas al aeropuerto los llevaba al hotel los llevaba a la comida y para todos lados con el profeta y nada. Yo decía yo debo ser perverso debo ser canalla debo ser malo que Dios no me ama no me escucha. ¿Por qué se ríe? Porque muchas veces a usted le pasa eso. Usted escucha que nuestro pastor profetiza, le profetiza a alguien y a usted nada. No, el pastor no me quiere. ¿Pasa eso o no? Y conocí al pastor en Córdoba, Argentina y yo fui a ese lugar desde Chile como 24 horas en bus para llegar a ese lugar y fui porque tenía una necesidad yo no lo conocía no tenía ni idea de quién era pero cuando Dios pone en tu corazón nunca había escuchado un CD, un cassette nada nada y llegué a Córdoba, Argentina conocí al pastor al anfitrior y un par de hermanos y el pastor me ve y me saluda y hermano cuando terminó de predicar empezó a profetizar sobre mi vida yo dije tuve que ir a Argentina para que me profetizaran pero empezaron a salir cosas de su boca que nadie me había dicho ten fe en cualquier momento cuando menos piensas tranquilo tenga paz Dios nunca tarda Dios siempre llega a tiempo no llega ni antes ni después ¿sabe para qué? para que apreciemos para que estimemos cuidemos lo que Dios nos ha dado usted puede reírse de mi experiencia generalmente ustedes se ríen pero yo no me reía a mí me causaba tristeza y dolor entonces el Señor empezó a hablar cosas pero esas mismas cosas que salieron de la boca de nuestro pastor me empezaron a procesar porque antes que se comenzaran a hacer realidad mi vida tuve que pasar por procesos procesos que no me gustaron donde Dios empezó a sacar todo lo que no era Cristo en mí tuvo que haber una renovación de mi mente una cosa una cosa distinta empezó a demoler cosas que estaban anquilosadas fuertemente en nuestra mente pensamientos que no tenían que ver con el reino acciones que no correspondían cosas que que eran tan normales pero Dios les tuvo que dar batalla y algunas de ellas cuando te las sacan duelen porque han vivido por muchos años con ellas como personas que Dios las sacó las tuvo que podar de mi vida personas que eran muy queridas Dios las tuvo que sacar de mi vida porque me estaban estorbando mi desarrollo y mi crecimiento no porque ellos fueran malos sino porque yo no entendía la razón de esa amistad gente que te robaba tiempo quieres hacer la voluntad de Dios como sacerdote de Dios hay cosas que Dios va a erradicar que no son posibles convivir con ellas porque nos van a impedir nuestro desarrollo y nuestro crecimiento en el camino de querer agradar a Dios hay momentos que te vas a sentir solo incomprendido por los demás hay gente que te va a decir que eres como usaron una palabra conmigo que que me había vuelto no espiritualista pero místico esa fue la palabra que usaron místico por querer hacer la voluntad de Dios fui considerado místico no es tan fácil como uno cree no es tan sencillo como uno cree por eso mis hermanos todos nosotros fuimos llamados por Dios tenemos un llamamiento que no es natural ni terrenal es un llamamiento celestial a usted lo llamó Dios lo llamó Dios mi querido hermano llamamiento celestial no es un llamamiento de una congregación es un llamamiento celestial ahora cuando Dios me habla y cuando Dios le habla nosotros lo que tenemos que hacer ahora es como el hombre que le preguntó a Dios como se cría un hijo profeta como Señor enséñame a ser sacerdote enséñame yo tengo ideas pero no son mis ideas que tú estableces en tu palabra que es lo que debe hacer un sacerdote que espera Dios que haga un sacerdote que espera Dios que haga un padre que espera Dios que haga una madre que espera Dios que haga un hijo que espera Dios que haga un presidente un pastor un profeta no es la idea de la gente es el deseo divino el Señor le permitió escribir esa canción transformar el deseo de Dios de poner sus ojos su nombre y su corazón se transformó en una canción que cantamos ¿para qué la cantamos? para recordar lo que Dios habló cada cada cosa que hay en este lugar representa algo que Dios habló la intención de Dios cada canción que cantamos cada alabanza que canta en ella reconocemos la grandeza la bondad la generosidad la majestuosidad la integridad de Dios todo lo que hacemos en la vida nosotros somos un testimonio vivo de la bondad de Dios en el tiempo más difícil de la pandemia nunca nos faltó nada nunca es más tuvimos mucho más de lo que originalmente teníamos y mucho sin trabajar de tal modo que pudimos ayudar a gente y sin movernos de la casa como algunas personas que trabajaban en labores de casa le enviaban sus cheques y sin ir a trabajar alguien puede decir amén porque ustedes me lo han contado no faltó alimento en nuestra mesa y aunque algunos soldados partieron a la presencia de Dios ese mismo Dios nos dio consuelo fortaleza nos ha bendecido nos ha guardado porque cuando Dios llama Él sustenta amén cuando Dios llama Él nos da nuevas fuerzas cuando Dios nos llama a su ministerio celestial Él nos provee Él nos da las habilidades las capacidades nos dejó el Espíritu Santo para que nos guíe como ser sacerdotes de Dios cuando no tengo ninguna fuerza para levantarme para venir a la oración Dios sopla su aliento de vida y me da nuevas fuerzas y me levanta y llego aquí a veces cansado agotado pero en el medio de la adoración y la alabanza Dios empieza a suministrar su gracia y su poderío y luego con la palabra nos fortalece nos estimula a seguir adelante si aplaudamosle al Señor por eso ahora venga conmigo al Éxodo 28 41 porque nosotros como el Señor enseña Él usa mucho la palabra como el reino de los cielos como como significa comparación no podemos entender el valor del sacerdocio que tenemos hoy a menos que los comparemos con los sacerdotes del Antiguo Testamento cuando comparamos como eran consagrados los sacerdotes vamos a tener mucho más en alta estima nuestro sacerdocio dice y con ellos vestirás a Arón y a tu hermano Arón tu hermano y a sus hijos con Él y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis o sea el sacerdocio en primer instante es para Dios nuestro sacerdocio siempre tiene que estar relacionado con Dios porque Él nos llamó y somos de Él ¿qué significa que somos de Él? que somos de su propiedad propiedad no nos mandamos solo cuando usted compra alguna figurita dice Made in ahora es Made in China todo es Made in China ¿verdad? pero usted y yo somos Made in Heaven somos hechos en el cielo para vivir en la tierra somos criaturas celestiales llevamos la imagen del que nos creó así que no somos cualquier personaje somos reyes y somos sacerdotes pero para Dios somos de Dios somos de Dios hermanos queridos ¿sabe lo que significa? que le pertenecemos a Él yo no sé si eso lo impresiona a mí me impresiona saber que yo soy de Dios ahora yo me miro humanamente y naturalmente nada pero tengo que creer lo que Dios dice que soy de Él el Señor le estaba pidiendo a Moisés que vistiera a Aarón su hermano y que vistiera a los hijos de Aarón para que fueran sus sacerdotes y la escritura nos enseña que al consagrar a estos hombres para Dios lo primero que tenían que hacer era una ofrenda por el pecado tenía que presentarse esto era para expiar el pecado del sacerdote para que estuviera habilitado para ministrar a otros Hebreos 7.27 dice esto por favor Hebreos 7.27 que este nuestro sumo sacerdote no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo por esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo o sea en el antiguo testamento el sacerdote tenía que ofrecer una ofrenda por sus propios pecados Jesús dice la escritura que él ofreció su vida una vez y para siempre para santificarnos a nosotros o sea no es menor lo que Jesús nos está ha hecho por nosotros para que nosotros podamos ministrar recuerden nadie podía entrar al lugar santísimo solo un sumo sacerdote una vez al año nosotros podemos entrar siempre por medio de Cristo Cristo lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo para purificarnos para lavarnos con su sangre y capacitarnos para ahora nosotros presentarnos como sacerdotes así es que tenemos que aprender cuál es nuestra función como sacerdotes del Dios Eterno qué fue lo que Cristo logró para nosotros nosotros a veces pensamos que todo solo la cruz Jesús sufrió no, no todo lo que la vida de Jesús fue una ofrenda siempre para enseñarnos a nosotros para darnos un ejemplo a nosotros de cómo debe ser nuestro comportamiento en la tierra nadie puede lograr esto por sí mismo necesitamos de Cristo no lo podemos lograr ahora una vez que presentaba esto el elegido para el sacerdocio se despojaba de sus vestidos viejos su cuerpo entero era lavado con agua y se vestía de los ropajes oficiales escuchen de nuevo el elegido para el sacerdocio se despojaba de sus viejos vestidos su cuerpo entero era lavado con agua y se vestía con ropajes oficiales esos ropajes los hizo Dios en el antiguo testamento no fueron una idea de Moisés fueron una idea de Dios ahora mire lo que dice Efesios 4 22 al 24 Efesios 4 22 al 24 dice en cuanto a la pasada manera de vivir que dice despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad es decir para ser sacerdotes en este tiempo eficaz que llevemos frutos para Dios necesitamos despojarnos de todo el hombre adámico desvestirnos de Adán y vestirnos de Cristo por lo tanto necesitamos ser llenos interiormente y exteriormente o sea la obra de Cristo es extraordinaria hermano si nosotros pudiéramos comprender lo que el Señor ha hecho a favor de nosotros no sería mucho más sencillo ser sacerdotes porque todo Cristo ya lo logró usted se imagina si nosotros estuviéramos en la ley todo lo que tendríamos que hacer por eso la gracia que no se no se entiende se transforma en desgracia porque la gracia no es no es libertad para pecar la gracia nos ha sido dada para agradar a Dios para vivir como quiere Dios que vivamos que vivamos en la tierra como se vive en el cielo y ahí entra una pregunta ¿cómo se vive en el cielo? tarea para la casa indague allá en su casa ¿cómo se vivirá en el cielo? la Biblia habla mucho Jesús Jesús nos vino a enseñar cómo vivir entonces la escritura dice en Efesios 5 25-26 atención para los matrimonios atención dice maridos amad a vuestras mujeres así como ¿qué? como Cristo amó a la iglesia ¿cómo yo debo amar a mi esposa como sacerdote? como Cristo amó a la iglesia ¿y cómo Cristo amó a la iglesia? se entregó a sí mismo por ella ¿cuántos hombres están dispuestos a entregarse? no veo muchas manos levantadas ahí ya que está usted al lado levanta la mano levanta la mano esto es hermoso hermano entregarse entregarse a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra y Jesús en Juan dice que nosotros estamos limpios por la palabra que nos ha predicado o nos ha hablado es interesante hermano cuando hablamos de esto cuando hablamos del matrimonio de cómo debemos amar surgen las excusas no pasó pero yo yo me entregaría si ella fuera no en ninguna parte dice eso la escritura dice que hay que amarla nomás ahora un consejo no intenta entenderlas hay que amarlas porque es un reflejo una representación el matrimonio es una representación de lo que es Cristo con la iglesia es una representación por eso usa la palabra como comparación de qué manera yo como hombre debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y como Cristo amó a la iglesia se entregó dio su vida por ella se quitó todas las excusas cuántas mujeres serían muy felices si su esposo la amaran así yo creo que mi esposa sería feliz primero yo tengo que confesar mi propia bellejería humana así no sé si no me paro aquí como el que ya lo logré ve que muchos predicadores cuando se paran en un pulpo dicen ustedes 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 tienen que hacer tú haces esto usted haga esto pero él no él no él ya lo logró él ya debería irse para el cielo porque ya lo logró no somos estamos todos involucrados en este asunto todos los que estamos aquí usted y yo todos los que están viendo el internet también todos necesitamos de la ayuda del Señor que Dios nos ayude luego de ser lavados se los ungía con aceite dice la escritura que nosotros fuimos ungidos con el Espíritu Santo para que nosotros caminemos por las buenas obras que Dios preparó de antemano desde antes la fundación del mundo todo lo que usted va a hacer mañana todo lo que yo voy a hacer mañana Dios ya lo preparó allá en la eternidad y que eso que Dios preparó eso que Dios preparó siempre es santo para que glorifique a Dios para que los hombres viendo nuestras buenas obras glorifiquen a Dios wow hechos 1.8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén la casa en Judea la ciudad en Samaria el país y hasta último la tierra todos los países y ahora luego de ser ungidos con aceite eran sellados y rociados con la sangre del sacrificio cada sacerdote se le aplicaba una gota de sangre en el lóbulo derecho de la oreja en el dedo pulgar y en el pie en el pie derecho desde ese momento el sacerdote sabía que le pertenecía a Dios desde la cabeza hasta los pies que ya no se pertenecía a sí mismo ni siquiera le pertenecía a los hombres era pertenencia de Dios sabe usted el privilegio que tenemos nosotros de que Dios nos haya considerado para el sacerdotes es una honra mi hermano que todo nuestro ser cuerpo alma y espíritu sea de Dios no sé si usted lo ve así pero que usted es un sacerdote a los jovencitas le digo a los jóvenes le digo usted es un hombre de Dios usted es una mujer de Dios por tanto tiene que cuidar su cuerpo nadie debe tocar lo que no debe tocar y en el matrimonio también no ser cuidadosos santificar al Señor aún en nuestra alcoba somos sacerdotes de Dios porque podemos dar una imagen distorsionada a nuestros hijos y a nuestra esposa de lo que es un verdadero sacerdote de Dios es muy demandante ser sacerdote porque eres sacerdote 24-7 que hacen aquí nosotros también lo hacemos en Chile el 24-7 es eso oficial nuestro sacerdoce a Dios en forma permanente y constante que haya ministros hermanos viniendo a orar al 24-7 a usted no lo exime de hacer su tarea de sacerdocio orando en su casa que hay un pueblo orando por usted no lo exime de orar por usted que haya gente evangelizando saliendo a evangelizar no nos exime a nosotros nuestra responsabilidad también de hablar del Señor todos los que estamos aquí somos sacerdotes y todos los que no vinieron y los que están viendo este programa a través del internet también son sacerdotes y son responsables delante de Dios porque todo lo que le pasaba a los sacerdotes del Antiguo Testamento nos pasó en Cristo también a nosotros no hay menos exigencias ¿sabe? la escritura dice que a quien más se le da a quien más luz ha recibido de Dios a quien más se le ha revelado Dios mayor es el grado de responsabilidad que tiene o sea el día que mi amado pastor y oro por él para que cuando se presente el Antiguo con la luz que Dios le ha dado ay Padre misericordia ¿verdad? y yo voy detrásito misericordia acuérdese mientras más se nos revela Cristo más responsables somos a quien más se le da más se le demanda y no es una ahí no vamos a entrar con el tío con el pariente no, no, no ahí vamos a estar solitos con Dios no, es que mi esposo oraba por mí habla con mi esposa no, 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 no no soy tímido yo no sé hablar yo no sé decir mire hermano aunque a veces puede costar entender en general yo soy una persona bien tímida o usted llora se ríe o usted se para no, no perdón no me conoce yo soy bien tímido la gente a veces piensa que yo en mi casa tengo un púlpito que estoy predicando todo el día en mi casa soy súper silencioso casi no hablo hablo muy poco mi mayor tiempo es reflexionar pensar no, es que usted es un hombre que abraza yo no era así yo somos siete y siempre fui el diferente de mi casa escuche la historia del patito feo es mi historia no, no se ría es verdad yo no era así no era bueno para llorar no era sensible yo siempre fui solitario hasta el día que apareció Cristo y me cambió el corazón y empecé a entender la razón por la que me había cambiado el corazón y empecé a amar lo que Dios ama y lo que Dios ama es su propósito y lo que Dios ama es a los hombres si Dios los ama yo debo amarlo a usted si Dios lo ama a usted yo debo amarlo a usted con todas mis imperfecciones con todos mis errores debo amarlo ¿sabe por qué? porque alguien más grande lo ama a usted y si Dios lo ama y lo respeta yo debo amarlo y respetarlo debo considerarlo lo más importante después de Dios son los seres humanos no importa que no piense como usted puede tener una filosofía totalmente equivocada pero debo amarlo y debo dignificarlo y respetarlo en mi país hoy hoy en la televisión abierta en Chile se presentaron dos hombres que quieren legalizar que mandaron para tener su personalidad jurídica en Chile la iglesia saténica y luisuferina para que tenga personalidad jurídica para funcionar ¿y qué tenemos que hacer nosotros? amarlos Dios me manda a amar hasta mis enemigos no tengo excusa pero humanamente no puedo humanamente quisiera que vivieran pero en el más allá por eso necesito a Cristo porque sé que a mi carne a mi alba no le gusta amarlos que mi jefe viva pero en el polo norte síguese no, yo tengo que amar no tengo ninguna excusa para no amarlos aquí es donde a veces se nos extravía el evangelio no porque el evangelio se extravía sino nosotros nos extraviamos en la práctica del evangelio porque también hacemos acepción de personas sabiendo que Dios no hace acepción de personas nunca nunca debemos hacer acepción de personas puede que alguien no te caiga bien pero no se necesita el amor humano necesitamos el amor divino la palabra dice que nosotros ya recibimos ese amor que ha sido derramado en el espíritu en nuestros corazones ese es el amor con el que tenemos que amar no amar solo al que nos caiga bien como sacerdotes tenemos que amar a la gente representamos a Cristo en la tierra y me decía una hermana pero pastor yo no lo puedo soltar no lo aguanto no lo tolero pastor que hago amelo pero pastor no puedo si puede amelo pero pastor no puedo cierto usted humanamente no puede pero pídele a Dios porque Dios tendría que amarla a usted y odiarlo a él a ver denme una razón ¿qué tiene usted de especial para que Dios le ame? empiece a mirarlo con los ojos de Dios digno de misericordia ¿no? si pastor bueno amelo preguntó el señor dijo ¿cuál es la grandeza de un hombre que saluda a aquel que lo saluda? ¿cuál es la grandeza de eso? ¿qué honra hay en amar al que te ama? ¿ninguna? la honra el honor está más bien en amar a aquellos que son difíciles entonces entendí algo ¿sabe? entendí algo mi primer jefe en mi primer trabajo era un ex marine chileno pero había estudiado aquí un ex marine y usted ya sabe fuerte fuerte hermano mire ese hombre me hacía llorar y yo no estaba trabajando en la fuerza armada yo estaba trabajando en una institución pública pero el hombre tenía tan pegado que era marine ¿te están oyendo así? es el patrullero 777 de Cantinflas un ex marine hermano difícil ¿cómo diría? ¿duro de pelar? duro de pelar dicen los hermanos dominicanos difícil pero ese hombre me enseñó lo que era disciplina me enseñó a pensar me enseñó a tener a resolver situaciones difíciles me puso disciplina y cuando vine al evangelio empecé a entender cosas que mientras más difícil eran esas personas más cristianos yo tenía que ser porque se acciona igual que ellos ¿cuál es la diferencia? solo que yo vengo a la iglesia y él no esto tiene que servirnos todos los días en nuestra vida nosotros somos sacerdotes 24-7 en todos los días de nuestra vida a partir de ese momento el sacerdote era un hombre de Dios y el pueblo sabía que ese hombre era hombre de Dios ahora se requería de que ese hombre de Dios se comportase como hombre de Dios que actuase como hombre de Dios los romanos decían la mujer del César no solo debe ser la mujer del César sino parecer la mujer del César o sea yo no solo soy cristiano debo parecer ser cristiano siempre siempre soy cristiano en los momentos más difíciles de mi vida tengo que ser cristiano Dios me dio la mente de Cristo y al tener la mente de Cristo tengo que pensar como Cristo pensaba actuar actuar como Cristo y Jesús dijo por esto me ama el Padre porque yo siempre hago lo que a Él le agrada porque yo siempre la palabra siempre siempre hago lo que a Él le agrada entonces todas mis acciones tienen que ver con agradar a Dios pero el agradar a Dios no siempre va a ser que los demás se sientan contentos contigo y conmigo Juan el Bautista le costó la vida decir la verdad ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a decir la verdad? ¿estoy dispuesto a morir por no claudicar con la verdad? la verdad siempre prevalece alguien dijo di siempre la verdad y nunca tendrás que recordar lo que dijiste ¿hasta dónde estoy dispuesto a decir la verdad con integridad aunque nos cueste la vida a Juan el Bautista le costó la vida y es una fuente de principios Juan el Bautista que nos enseñan a nosotros a cómo vivir en esta tierra donde hay miren mi hermano yo recuerdo y perdónenme si me equivoco que a Bill Clinton el expresidente de los Estados Unidos no lo juzgaron tanto por la situación sexual sino más bien porque mintió ¿estoy correcto? bajo juramento hoy día hermano se miente y no cuesta nada la gente levanta falso testimonio y no pasa nada van delante los jueces muchas veces saben que están mintiendo y no pasa nada pero delante de Dios no es así Dios ama la verdad y somos pregoneros de la verdad Dios ama la verdad hasta lo íntimo hasta lo más profundo a Juan el Bautista le costó la vida y recuerde que Juan el Bautista era hijo de quien de un de un sacerdote o sea el sacerdocio que nosotros tenemos hoy es muy demandante no es solamente ponerse una vestidura bonita tiene un costo tiene un precio nunca me debo olvidar que represento a Cristo sobre la faz de la tierra nunca debo olvidar que soy un fiel representante del Señor y que la verdad siempre tiene que estar en mis labios y en mi corazón ahora este precioso periodo de consagración no era que venían y lo ungían con un poquito de aceite para la casa no, no era así tenía un costo la consagración duraba siete días siete días y él no podía no podía abandonar el tabernáculo tenía que estar durante esos siete días a la puerta del tabernáculo de día y de noche durante siete días porque en ese acto estaba quedando manifiesto que él le pertenecía a Dios el siete es plenitud le pertenecía a Dios ya no se pertenecía a sí mismo ni a su familia la consagración tiene un costo Pablo dijo todo me es lícito todo absolutamente todo pero no todo me conviene me era lícito quedarme en mi casa hoy porque estaba cansado agotado dificultades verdad era lícito no porque aquí querido hermano hasta donde yo sé no hay nadie tomando lista allá afuera y después de cuatro inasistencias lo castigamos no hay nadie haciendo eso no hay mire para mí no hay nada más hermoso que el corazón de un voluntario que cuando alguien voluntariamente viene sirve no porque esté escrito mire mi hermana cuando usted fue no sé cómo es aquí pero en mi país cuando usted va donde el oficial civil para que hagan el matrimonio civil por lo menos de lo que poco logro porque yo seamos honestos quien recuerda lo que dijo el oficial civil ¿saben cuándo te hacen no es cierto ¿qué ley le leyeron? ¿se acuerda de la ley? por lo menos en mi país el oficial civil toma como 20 minutos te dice soy el representante del gobierno de Chile estoy facultado bajo estas leyes ¿no es cierto? y por cuanto el artículo 1 de ta 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 el artículo 2 ta 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 el artículo 3 ta 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 ustedes libre y espontáneamente ustedes han decidido casarse delante de la ley de los hombres y el gobierno de Chile me facultó a mí para poner la firma y ustedes están casados ¿usted cuánto cree que yo recuerdo de eso? ni idea ahora sí porque ahora la gente graba ¿no es cierto? entonces se puede escuchar pero mire en ninguna parte el oficial me dijo usted señora ¿usted se compromete a cocinarle a lavar y a planchar todos los días? no esas son cuestiones culturales de verdad usted se ríe pero es así entonces asumimos que la esposa tiene que cocinar asumimos que la mujer tiene que planchar asumimos que la mujer tiene que ordenar la casa asumimos que tiene que criarlo asumimos un montón de cosas ¿verdad? no estoy diciendo que estén malas estoy diciendo que nosotros las asumimos porque la vimos hacer a nuestras madres pero quiero decirle que los mejores chefs del mundo no son mujeres son hombres así que los hombres pueden cocinar y si no sabe aprenda si no sabe youtube le puede enseñar no, no se ría hermanos los sacerdotes también colaboramos en la casa yo quiero vivir con mi esposa que sea vigorosa hasta el final de sus días y no con una vieja decrépita enferma no, no, no pero para eso yo tengo que colaborar estoy asegurando mi futuro también soy sacerdote pero también Dios me ha dado sabiduría debo cuidar a mi esposa debo cuidarla porque cuidando a mi esposa ¿qué le estoy diciendo? que si yo cuido a mi esposa también cuidaré la iglesia en donde Dios me ha puesto como pastor se van a emancipar las mujeres aquí no, no, no no estoy hablando de eso estoy hablando de que nosotros como sacerdotes debemos cuidar a nuestra amada si mi esposa está desatendida ¿cómo yo puedo cuidar de la iglesia? si no gobierno bien mi casa ¿cómo puedo gobernar bien la iglesia del Señor? eso lo dice la palabra todo tiene un costo mi hermano querido un buen matrimonio tiene un costo y no siempre es un costo económico es un costo de negarnos a sí mismo tomar la cruz de guardar silencio de honrar de estimar de valorar de ponderar amén aleluya ahora vamos a terminar porque se nos va la hora que pena pero mire hermano querido todo varón descendiente de Aarón era potencialmente candidato a ser ordenado como sacerdote oficial en Israel pero no bastaba que nacieras y fueras descendiente de Aarón tenías que tener ciertas características leamos Levítico 21 17 al 21 Levítico 21 17 al 21 para que considere la honra que Dios nos ha dado habla Aarón y dile ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tengan algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios y aquí hay acepciones de personas porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará varón ciego o cojo mutilado o sobrado nuestro pastor tiene un mensaje que habla de esto todo esto verdad o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado espiritualmente todo esto es poderosísimo ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová hay defecto en él no se acercará a ofrecer el pan de su Dios entonces para designar un nuevo sacerdote primero había que escogerlo de entre todos sus hermanos observando que no tuviera defectos imagínate si nosotros estuviéramos bajo esa ley hoy día aquí la mayoría estaríamos allá afuera estaríamos descalificados entonces puede comparar con la obra de Cristo que Cristo hizo todo posible para que ahora nosotros podamos venir a oficiar el santo sacerdocio ve la obra del Señor la majestuosidad la generosidad de Dios no es que él pasó simplemente por alto no no él en su sacrificio con su ofrenda nos hizo perfectos santificados para siempre con una sola ofrenda por eso él cuidó su ofrenda toda su vida fue una ofrenda y algo que aprendí muchos años del pastor que dice hay gente que da ofrenda pero hay otros que son ofrenda con una sola ofrenda te hizo perfecto para que oficies delante de Dios y no depende de las emociones y los sentimientos si tiene o no tiene deseos adoramos a Dios por lo que él ya hizo en nosotros por eso son importantes las comparaciones por eso es importante ver como se hacía en el antiguo testamento y como se hace ahora la cantidad de cosas que tenían que pasar para que alguien fuera primero tenía que nacer no era cualquiera acuérdese en Génesis Dios quiso siempre que todos todos nosotros fuéramos reyes y sacerdotes pero no por el pecado quedaban separados y luego tomó Israel Israel no quiso entonces Dios tomó una tribu y de eso tomó Aarón y a sus descendientes pero ahora tenían que haber condiciones y ahora en Cristo se ha retomado el original donde todos nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios así que cuando venga al culto venimos aquí caminando adorando al Señor venimos en la grandeza de Dios a oficiar nuestro sacerdocio que ya empezamos en nuestra casa aquí solamente que hacemos continuamos con nuestro sacerdocio ahora para concluir estos mis hermanos los amamos los bendecimos y le damos gracias a Dios por lo que están aquí al frente son igual que nosotros pero con mayor responsabilidad así es que derechitos hoy no tengo ganas de ir al ensayo y quien dijo que tenía que tener ganas no siento de ir a ensañar y quien dijo que tenía que sentirlo no tengo tiempo para ensayar en serio hay una forma súper fácil oremos y va a ver si tienes tiempo o no tienes tiempo se puso difícil la cosa ¿verdad? siga con eso del matrimonio que nos estás haciendo reír mis queridos hermanos ustedes creen que cuando les tocaba el oficio no siento de hacerlo no siento que nací descendiente de Aarón no tenían ninguna excusa ¿sabe por qué? porque ellos sentían que era un privilegio era una honra por eso ellos no tenían herencia en la tierra Dios dijo estos sacerdotes como no tienen herencia yo soy su herencia tu mayor herencia como ellos es Cristo tu mayor herencia como ellos es Cristo la heredad que tienes es Cristo que nunca se termina porque eres sacerdote para siempre ¿qué crees que vamos a hacer allá con el Señor? vamos a ir a conocer el Empire State vamos a ir a dar una vuelta con Eric vamos a ir a no sé a dónde no hermanos vamos a adorarlo a él por siempre vamos a a adorarlo por siempre a cantarle a expresarle nuestro amor y la devoción y la gratitud por la eternidad así es que hermano bajo el sacerdocio de Aarón tenías que ser descendiente del sumo sacerdote y segundo no tenías que tener defectos ambos requisitos fueron cumplidos por Cristo en el nuevo pacto nosotros somos descendientes directos del gran sumo sacerdote Cristo y somos su linaje linaje de Cristo somos linaje de Cristo somos smile muy bien no tenemos defectos que nos descalifiquen porque Cristo ya pagó por ellos nos hizo perfectos nos hizo perfectos te hizo perfecto él no anda buscando defectos él nos hizo perfectos para que le ministremos a él para que ministremos su nombre para que nos alegremos en él estás contento estás contento de que Dios te haya designado sacerdote hermoso poder ministrar a Dios hermoso poder expresarle a Dios que lo amamos y yo no necesito andarle diciendo Dios no necesita que yo ande diciendo que le amo para él sentirse bien él sabe si lo amo o no lo amo el que debe saber si amo o no amo a Dios soy yo yo debo saber si amo o no amo a Dios cada día y lo que yo haga tiene que representarlo eso que yo lo amo y que si lo amo no quiero dañar porque el perfecto amor echa fuera el temor y el amor no hace daño el amor no hace nada individuo nada injusto nada impropio por eso estamos aquí porque lo amamos el día hermano que usted venga porque ya es un rito un compromiso hay que venir y postrarse y pedirle perdón a Dios venimos porque lo amamos yo no soy pastor porque porque bueno me dijeron pastor y hay que hacerlo alguien tiene que hacerlo no yo amo ser pastor y sabe porque lo amo porque me lo dio Dios yo amo ser pastor amo ser hijo de Dios porque tengo un padre que es bueno un padre que es bueno mi padre nunca me ha hecho daño me ha amado siempre y aunque yo no merezco nada él me lo ha dado todo pónganse de pie por favor vamos a terminar cantando una hermosa alabanza que dice que cante al Señor toda la creación y en esa creación estamos nosotros yo quiero pedirles un favor quiero pedirles un favor cantar con todas nuestras fuerzas no cantar porque bueno vamos a cantar para terminar no cantar como que si fuera la última canción que vamos a cantar sobre la faz de la tierra para que se cumpla que hay que amar al Señor con todas nuestras fuerzas con todo nuestro corazón podemos hacerlo cante al Señor toda la creación amor y poder majestad sea el rey montes bailar y el mar reunirán al sol de su nombre cantar amén Oh raimo de majestad sea el Rey Montes nairán y el mar rugirán Al sonar de su nombre Canto con gozo al mirar su nombre Por siempre yo te amaré y diré Incomparables promesas de la Cante al Señor por la creación Oh raimo de majestad sea el Rey Montes nairán y el mar rugirán Al sonar de su nombre Canto con gozo al mirar su nombre Por siempre yo te amaré y diré Incomparables promesas de la Incomparables promesas de la Hacer de la justificación Gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús por su palabra bendita Padre gracias gracias muchas gracias Abre nuestros ojos que caigan las Escamas en nuestros ojos que veamos a Rey en su hermosura que valoremos Estimemos apreciemos lo que hemos Recibido la bendita gracia de Cristo Señor Cristo excede a todo Dios Mío gracias 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 Aquellas cosas como se ha predicado Señor eran simplemente sombras ahora Vivimos en la realidad en Cristo Jesús nuestro Señor siendo indignos Ahora somos como el hijo con la Dignidad del hijo delante de ti antes Estábamos lejos ahora estamos más Cerca que los serafines y querubines Que vuelan y le alaban alrededor del Trono nosotros estamos al lado rozando El manto así como Cristo está codo con Codo con el padre ahí de cerca en Cristo estamos nosotros Señor antes Estábamos lejos de la república de Israel ajenos a los pactos y a las Promesas para eso nos salvaste para la Alabanza de tu gloria para que te Sirvamos Señor toda la vida tenemos Que comenzar aquí a disfrutar lo Eterno porque nos diste tu vida Señor padre queremos vivir el Propósito de nuestra elección y de Nuestro llamamiento gracias por Recordarnos lo que somos y lo que tú Nos has hecho en Cristo Jesús llévanos Ahora bien en paz a nuestros hogares Presérvanos guárdanos y acuérdate de Los hermanos que están en tribulación Señor que la paz tuya llegue a ellos Que los que estén enfermos sean sanados Señor y los que estén necesitados Puedan ser asistidos por ti por tu Espíritu y por los ángeles de acuerdo a La necesidad gracias por el mensaje por El mensajero Señor gracias por tu Palabra en el nombre de Jesús Dele aplauso al Señor Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10-4-73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!